Buenos ganiferos, estoy aquí con mi niña, con María José, y hemos venido a ver un pueblo que se llama Padules, que está en la Alpujarra almeriense, y nada, quería enseñaros un poquitillo así como es y tal, para los que no conozcáis Almería, que es una zona muy chula, que es donde me gusta a mí estar siempre, en Almería, y nada, pues que lo veáis un poquitillo, que no te deshacer el tonto y demás. Así que nada, os voy a enseñar, se llama Padules. ¿Quieres decir algo de Padules a la gente, a los engañiferos que me ven? No, sé menos que ellos. Padules es un pueblo de Alpujarra, que tienen cítricos, son famosos porque tenían aquí una uva, en Juanes, un pueblo de al lado, pero que ahí también la ponen, que se llama la uva de Juanes, que es una uva que antes exportaban al Reino Unido porque era la que aguantábamos en los barcos y por eso llegaba bien. Cultureta, ingenieros agrícolas al poder. Y nada, voy a ir enseñando lo que vamos a hacer, lo que vamos a comer, lo que vamos a ir a como un restaurante, ¿no? No sabemos a cuál todavía. Ya os grabaré algo así en el pueblo para que lo veáis y a ver qué os parece. Vale, magnífico. ¡Gracias! 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 está chulo, tienen ahí botellas para ir envasando y demás está una botellita pequeña que se llama que se llama Los Pagos de Indalia y nada, que tiene tiene buena pinta, la verdad vamos a seguir porque estamos intentando también estamos intentando buscar un sitio para comer y es imposible, está todo ocupado es el Día de Todos los Santos mucha gente viene a los cementerios aquí en España a rendir homenaje a los muertos y tal, a la gente que falta y se ve que hoy es imposible se ve que las familias aprovechan este día para comer juntas como es lógico y tal y nada, vamos a ver, no sé si iremos a otro pueblo si no iremos, este pueblo es chulísimo pero una pena porque nos han recomendado un par de restaurantes ahí que están de maravilla pero están hasta la bandera así que nos vamos a ver qué hacemos hasta luego ¿Qué es lo mejor de Almería? Me está por favor y esto es un calamer frito bueno, estamos en el restaurante de Abad que veréis que hay un río aquí de la hostia porque hay, todo más que un restaurante parece una guardería hay unos 200 niños y ahora nada lo único que vamos a hacer va a ser lo único que voy a hacer va a ser lo que vayamos pidiendo os voy a grabar unos segundos y lo ponemos ahí de vuelta así que nada, engañiteros que me voy a poner pua vamos a salir de comer como habéis visto lo que hemos comido bueno, nos han puesto un codillo y un secreto porque bueno, claro, lo habéis visto pero no sabéis lo que es hemos pedido secreto María José ha pedido secreto y yo he pedido codillo y estaba buenísimo bueno, la verdad que ahora cuando hemos pagado no ha sido muy caro unos 35 euros y hemos comido muy bien y cuando hemos pagado nos ha dicho el camarero que en el triaibasor ese que pongamos comentarios positivos porque se ve que los fríos bueno, nos ha preguntado antes si nos había gustado la comida y hemos dicho que sí que está todo muy bueno entonces nada tendrían que entrar al triaibasor al tripadaiso pero bueno, el camión como dijo triaibiso triaibiso al triaibisor ese que le ofreían a comentar un negativo le daban dislike ahí pues nada, le pondremos un like que le ofreían a comentar 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 une siguiente Gracias por ver el video.